SDP Noticias y el de Forma presentan ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto! El presidente va contra las facturas falsas Aunque nos duela en el alma y en la cartera, todos debemos pagar impuestos Pero hay algunos individuos que además de tacaños son creativos Tanto así que hasta ponen despachos especializados en hacer facturas falsas Y aventarse maromas en el SAT para evadir muchísimos impuestos Esto es un delito y tristemente ha sido permitido durante varios exeños Pero AMLO dijo que ya fue suficiente de sus cochinadas El presidente anunció que ahora sí habrá mano dura contra esos factureros La buena noticia es que si tú fuiste cliente de alguno de ellos Pensando que lo que hacían solo era creativo pero no ilegal Podrás arreglarte con el SAT sin problemas ni persecuciones Incluso algunos artistas y millonarios ya se han acercado al SAT con la cola entre las patas Y han arreglado su situación sin problemas Ahora que ya lo sabes, regularízate antes de que el tiempo te cobre la factura Es un minuto, es un chairo, es un chairo minuto